Esta mañana se murió en el agradecimiento reconocer el trabajo que viene haciendo y personalizar, lo que es necesario es personalizar, lo sabemos que esto es trabajo de grupo, pero reconocer el trabajo de Jorge Rivas, de la Escuela Nacional de Planificación y por supuesto la directiva de la Escuela Nacional de Planificación y también el trabajo que tuvo que asumir Mayualidad Mulo y otros compañeros desde Banco Central. Además de transmitir mi sorpresa positiva porque cuando vi el programa, este programa estaba diseñado, estaba pensado, este evento, hace creo que hace un año y medio, vamos a hacer un primer encuentro de economía política marxista y siempre hay la duda de cómo puede ser ese encuentro, y para hacer un encuentro académico, hay investigadores, ponencias y fíjense, esa programación de tres días, toda la cantidad y la variedad que hay de propuestas. Bien, trataré de no aplicar aquello de que nuestro minuto venezolano tiene 120 segundos. En primer lugar, el tema es sobre la inflación y el pensamiento crítico latinoamericano. Uno de los motivos que me llevó a tratar este tema, o involucrarme en esta parte del programa, es una, más allá de la preocupación de la profunda preocupación sobre el episodio infracionario que está viviendo Venezuela, tratar este tema tan sensible, me motivó porque sentí cierta, tal vez, conmoción o impotencia cuando veo que en diferentes niveles y espacios hay un predominio casi absoluto de una visión sobre las causas de la inflación, hay una hegemonía de una visión sobre las causas de la inflación con excepciones o algunas excepciones. Pero en términos generales, este predominio de esta visión se expresa en medios de comunicación, sobre todo, y no es algo nuevo, no es algo reciente, es algo que tiene vieja data, pero en los últimos años, en los últimos tiempos, esto se ha generalizado. Entonces, testimoniar esta hegemonía es realizando la prensa y los generales, las corporaciones mediáticas, lo cual es totalmente explicable porque esta interpretación, la interpretación a la cual me refiero, es esa visión emparentada con la concepción monetarista de la inflación, y decía que esto es totalmente explicable porque es la interpretación, es la interpretación de los grupos dominantes dentro del capitalismo, como lo vamos a ver más adelante. Pero resulta que el reinado de esta visión no se queda en estos círculos de poder, sino que predomina en la academia y en el discurso de dirigentes políticos y, lo más preocupante, en el ciudadano común, en el ciudadano mediano. La visión monetarista de la inflación es uno de los sustentos teóricos del neoliberalismo. A pesar de ello, no es extraño ver críticos al neoliberalismo que terminan poseídos por el pensamiento económico ortodoxo a la hora de analizar las causas de la inflación. He leído recientemente artículos de colonistas o dos denominados marxistas o socialistas, cuyo fondo conceptual está plagado en la visión, en la categoría elaborada por la visión monetarista y por la visión neoclásica de la inflación. Algo está muy mal entonces en esta situación, porque la crítica debe ser de raíz y mantener la coherencia. La crítica solo tiene sentido si es propuesta alternativa. De nada vale la crítica si termina con una matriz conceptual y propositiva de la derecha. Por tanto, esta polémica no se limita a una discusión acadaricista, por supuesto. Es una preocupación política en todos los casos, porque para enfrentar un problema económico como la inflación hay que diagnosticarlo. Y todo diagnóstico sobre problemas, específicamente sobre la inflación, tiene una concepción sobre las causas que originan este problema. Y basado en este diagnóstico y en esta concepción subyacente, se recomiendan medidas de política para solucionar el problema. El detalle es que el monetarismo tiene un récord de fracasos y especialmente esos fracasos han sido contundentes en América Latina. La receta monetarista resulta ser un remedio que es peor que la enfermedad. Y no solo no resuelve el problema, sino que profundiza sus causas generadoras. Incluso cuando las políticas ortodoxas de estabilización logran estabilizar la tasa de crecimiento de los precios, es a costa de recesión la destrucción de la capacidad productiva y en el mejor de los casos crecimiento lento. Pero con predominio del sector financiero especulativo y procesos de primarización acompañados de concentración del ingreso y la propiedad. Ciertamente, los experimentos monetaristas y neoliberales que se ensayaron en nuestro continente coronaron profundos fracasos. Aceptemos entonces, pero no con facilidad, que no solo el pensamiento económico convencional que está atado a las raíces monetaristas y en mayor o menor grado, sino que además el discurso y la metodología monetarista neoliberal se convierte en el sentido común, donde a veces la izquierda y la derecha se fusionan. Este debate entonces trasciende a lo económico e invade las posiciones políticas de los cuantos enfrentados. Por lo general, la concesión ortodoxa, es decir, la concesión ortodoxa asociada al monetarismo, de junio monetarista y de actualización neoliberal es definida por los partidarios del libre mercado, por los empresarios capitalistas y los sectores más reaccionarios y conservadores que ven como una causa fundamental de los problemas económicos en la intervención del Estado, en la economía y la actuación de los sindicatos, en la fijación del salario. Desde el punto de vista de la teoría económica, el convencional se ha consolidado una corriente teórica y ideológica que le da soporte a esta concepción del mundo económico y en la sociedad, me refiero al pensamiento económico neoplásico. Pero como ya se señaló, la explicación monetarista de la inflación convive armónicamente con el neoliberalismo, siendo uno de sus nutrientes principales. El predominio de los genes monetaristas neoplásicos en el pensamiento económico convencional se entronizó en 1990, y atención a eso, con el primer consenso de Washington, y luego en el consenso de Washington, ampliado a los dos consensos de Washington, que se proclama a finales de los 90, este segundo consenso de Washington, y le afirma este seco, este seco, para el mar. Es más, los diez mandamientos originales del consenso de Washington, bautizados por el economista John Williams, estaban justificados por la experiencia de estabilización, entre comillas, en América Latina, después del proceso hiperinflacionario. O sea, eran sobre la base de la llamada good practice, o sea, de las buenas políticas, que lograron aparentemente, según esto, enfrentar la inflación, y también sobre la base de una reflexión de que estas políticas, una autocrítica dentro del mismo pensamiento dominante, que en estas políticas habían afectado otros factores como el empleo y el mismo crecimiento económico. Recapitulando, tenemos al monetarista que se le identifica con la derecha, y a los críticos de cada otro que se le identifica posiblemente con la izquierda. Esas clasificaciones, como ustedes saben, a veces son muy esquemáticas. En todas sus tonalidades, desde la sociedad demócrata a marxista revolucionario. Desde la esquina cuesta, de la constitución monetarista de la inflación, que están los críticos y adversarios del monetarismo, donde encontramos el estructuralismo separista, por ejemplo, el estructuralismo marxista o el dependentista, y me estoy refiriendo, en ambos casos, a la visión latinoamericana, a keynesiano y a coste keynesiano. Esto, por lo general, se identifica de mayor o menor grado con estrategia de cambio estructural. Este último grupo de corriente se puede meter en un solo saco, por lo general se denomina economistas heterodoxos, una parte, un componente de estos autores, de este punto de vista, o esta corriente. Entre los grandes políticos que aplicaron a los consejos monetaristas neoliberales a nivel mundial, Descartes destaca a Augusto Pinochet, Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Ustedes verán que hay una foto ahí que es el señor Linton Friedman, que es el que está en su lado izquierdo, en la esquina, y aquí está Pinochet. O sea, lo que quiero resaltar es que la opción, normalmente, hablar de un punto de vista de la inflación, desde la matriz monetarista, poneoplásica, es ubicarse, desde el punto de vista político, a la derecha. A pesar de lo anterior, no estaría fácil pasar de la crítica a la propuesta, especialmente cuando el neoliberalismo se ha convertido en ideología que controla el sentido común, tal como señala David David Harvey en su libro sobre la historia del neoliberalismo. Para que cualquier forma de pensamiento se convierta en dominante, tiene que representarse un aparato conceptual que sea superhíste para nuestras intuiciones, nuestros instintos, nuestros valores y nuestros deseos. Así como también para las posibilidades inherentes al mundo social que habitamos. Si esto se logra, este aparato conceptual se injerta de tal modo, en el sentido común, que pasa a ser asumido como algo dado y no cuestionable. En los actuales tiempos no es fácil entonces lograr distinguir entre el debate entre las posiciones ortodoxas y las posiciones críticas. Tampoco lo fue en el pasado. Como muestra de esta dificultad en el pensamiento crítico, voy a mostrar cómo se definía la inflación de la actividad ortodoxa. Empecemos por el personaje que está fotografiado, que está en esta foto, como asesor principal de Pinochet. Milton Friedman señalaba dentro de esa intento, dentro de esta discusión sobre la causa de la inflación, señalaban que la inflación es siempre y en todas partes un problema monetario. No voy a hacer comentario en este momento, sino que voy a pasar a esta definición del diccionario de economía política, un diccionario de economía política muy inutilizado, de Efe Corizó, a Samin, perdónenme, pero que pronuncia el ruso, que me estoy pronunciando a lo mejor no adecuadamente, Pimacaroba y otro. Ahí donde dice y otro, y otro, son aproximadamente 30 autores. Y la intención no es digamos resaltarlo en este momento hacer una crítica a lo que se elaboró como conocimiento económico y se llamó marxista en la experiencia socialista, sino llamar la atención de lo difícil que es para el pensamiento crítico o para lo que se formaron dentro de esta matriz marxista o del cierto marxismo como lo señalaba Judit, tratar el tema de la inflación. Entonces, fíjense, esta inflación, este diccionario de economía política señala, presencia de los canales circulatorios de una masa de batería de monedas en relación a las necesidades de la circulación de mercancías. El exceso de dinero circulante suele darse cuando surge un déficit presupuestario. El Estado no puede poner sus gastos en rápido aumento y se obliga a recorrer a la adquisición suplementaria de papel de moneda. Como se dan cuenta, la situación es bastante complicada porque al menos en ese tiempo la interpretación desde un sector que se discutió de uniformidad marxista y después de la posibilidad de judía es difícil autodenominarse como unista marxista, en todo caso marciano, no es tan fácil por esta misma discusión. Y en esa en esa parecido de esta visión de este manual con la visión de Frickman solo nos dejo dos reflexiones breves. Una que la discusión sobre la inflación desde América Latina desde lo que podemos llamar el pensamiento crítico o heterodoxo en primer lugar tuvo que hacer ruptura con el pensamiento dominante no solamente el pensamiento dominante del capital apolégico del capital sino el pensamiento dominante que venía de Europa. Eso es importante. Lo importante es que tenemos que rescatar más allá porque esta gente que hizo la experiencia socialista de la gente serio porque esto era productor de una academia y todo lo que más allá de esto está el esfuerzo de verlo desde nosotros mismos. es uno de los elementos importantes. Y segundo que el reto desde la visión marxista o la visión crítica de analizar problemas específicos como la inflación e interpretarlo para que no solamente como una institución académica sino como un esfuerzo como lo dice el título de esta jornada o de este encuentro como un esfuerzo de pasar de la economía política a la política económica. Bueno Carlos Marcos en los grandes años por lo que un trisis señala lo siguiente poco parado mediar esas dos definiciones los precios no son altos o bajos porque circulan mucho o poco de dinero sino que circulan mucho o poco de dinero porque los precios son altos y bajos. De alguna forma Marx establece una causalidad diferente a la causalidad perdón a la causalidad que establece el monetarismo la visión de Frisma es decir de precios a dinero en vez de dinero a precios por una reflexión que está en esta obra que como muy bien lo señala de Yudy es una obra fundamental para el análisis o el esfuerzo de comprender o utilizar el marxismo como herramienta de análisis y esto lo dice en el capítulo 2 de esta obra denominado precisamente el capítulo del dinero entonces Marx realiza una serie de apuntes que deja claro su interpretación de las relaciones entre valores de cambio precio de dinero y cantidad de dinero en circulación en párrafo precedente a esta frase Marx también señala la cantidad de dinero exigida por tanto para la circulación es determinada de todo por los precios altos y bajos de las mercancías que son puestas de circulación claro el tema no termina de imparrafo fascista porque hay otras frases y hay otras afirmaciones que complican el tratamiento crítico y diferenciado de la inflación o sea diferenciado de la visión predominante entonces el propósito de esta presentación y lo que me queda de tiempo es enfrentar esa o llamar la atención porque enfrentar no requiere más trabajo es llamar la atención sobre esta dominancia ideológica del monetarismo y del neoliberalismo en la concepción de la inflación primero mostrando que desde el campo crítico hay un otro enfoque de inflación eso es lo primero o sea hay un pensamiento único y sobre todo porque este pensamiento único está relacionado no solamente con lo económico está relacionado con una concepción con una concepción de la sociedad ¿no? si la culpa del incremento de los precios que es exclusivamente en todo momento la cantidad de dinero los monetaristas van a preguntarse o van a lo más probable que van a decir pero es que la culpa del incremento del dinero es el financiamiento o la presencia y la actuación del gobierno es lo la culpa del gobierno entonces es una visión monocausal de la inflación y que está asesgada hacia una visión de la sociedad donde hay los principales digamos obstáculos para que funcione el mecanismo principal del libre mercado que son tanto el gobierno o el estado los de hecho la administración del estado del gobierno y el estado y los trabajadores y la clase trabajadora finalmente hay un ejemplo de la inflación y en este sentido consideramos que el pensamiento crítico y el desarrollo latinoamericano tuvo una contribución importante en este debate y que la agenda de investigación que abrió todavía tiene alta vigencia finalmente basado en este reconocimiento de la contribución del pensamiento crítico latinoamericano esta exposición pretende contribuir como marco analítico para la inflación en los casos en nuestros casos específicos de América Latina y especialmente en el caso venezolano en América Latina este debate sobre las causas de la inflación es un tema de vieja data podemos ubicarnos en las primeras escaramuzas entre monetaristas y no monetaristas por aquellos años de la década del 40 y del 50 años donde el pensamiento económico y social latinoamericano se revela contra el etnocentrismo que impregnaba en la teoría económica dominante entonces en primer lugar es un debate que se gesta en la discusión sobre el económico el llamado desarrollo latinoamericano es un debate que se gesta en el ámbito del pensamiento económico y no exclusivamente en el ámbito académico sino que en la necesidad de dar respuesta a la realidad pasamos a los enfoques convencionales en la inflación y el pensamiento crítico latinoamericano por lo general hay dos interpretaciones de las causas de la inflación en la literatura económica convencional que forman parte de los enfoques que encontramos en los libros de economía y sobre todo en términos generales y sobre todo esos libros de economía son producidos por lo general en academias o en editoriales del norte desarrollados y la mayoría de los libros tienen Blanchard y otros libros de patacomía que leen en las escuelas de economía entonces hay un desconocimiento en pocas excepciones pero por lo general hay un desconocimiento de de la literatura que utilizan al menos los economistas de lo que ocurrió en América Latina en el pensamiento latinoamericano y eso tiene sus explicaciones no solamente por aquello que dije que es el pensamiento dominante sino que el fenómeno inflacionario en los países capitalistas avanzados desarrollados como lo quieran llamar se manifiesta de diferente forma entonces esas dos esas dos interpretaciones convencionales son una la inflación por causa de demanda y otra la inflación por causa de costo la inflación por causa también se se puede especificar la inflación por causa monetaria y la inflación por causa de costo o de oferta también la inflación por causa monetaria monetaria eficaz explica el crecimiento delante de los precios como ya lo dije, como respuesta a un aumento de cantidad de dinero en la economía dicho incremento se puede dar por varias razones en todo caso, porque el gobierno necesita financiar un crecimiento de déficit fiscal o porque el crédito al sector privado crece en forma explosiva esta interpretación se basa en la teoría cualitativa del dinero ¿qué sostiene? que las variaciones de precios se den en última instancia al incremento de la oferta monetaria el problema de esta teoría y que se menciona muy poco es que tiene algunos supuestos cuando se hacen corridas econométricas por lo general hay que resaltar que hay algunos supuestos y uno supuesto que las realidades de nuestras economías los digamos se alejan de ese modelo teórico entre esos supuestos hay que los factores productivos están plenamente ocupados hay una plena ocupación de factores es decir que la economía opera un mundo donde hay una ocupación plena de los factores productivos y en esa economía marcha o en esa economía marcha plena capacidad y en los casos de nuestras economías por lo general están sus economías con lo contrario con baja capacidad utilizada con subutilización de la capacidad utilizada por lo general se utiliza por ejemplo el PIB potencial de las economías para hacer un análisis entonces el problema fundamental es que esta teoría no considera que nuestras economías son desarrolladas o dependientes se encuentran en una subutilización de la capacidad productiva y en forma permanente en forma económica la segunda explicación que da el enfoque por el lado de la oferta la segunda explicación convencional es que es por el lado de la oferta productiva donde encontramos los costos de producción como principal causa de la inflación entre estos como corriente de costos perdón esta es la ecuación cuantitativa que ahora mencioné donde se establece la relación directa entre precios y en la inflación de costos o por el lado de los costos tenemos una visión muy científica en un común general los costos los salarios los costos que es W la W que está ahí el marco de utilidad que es la FEC la FEC la participación de los insumos nacionales que es la última que está ahí y la participación de los insumos importados la participación de los insumos importados la participación de los insumos importados que es el QIL está mediada por el tipo de cambio a medida por el tipo de cambio entonces el tipo de cambio nominal entonces el tipo de cambio nominal es importante dentro de esta relación es gracias entonces esto desde el punto de vista el incremento de los precios con la dinámica inflacionaria se da por un empuje de costos por lo general los bancos centrales entonces tienen que avaliar estos costos y aumentar toda la cantidad de dinero aquí contrario a la visión anterior la visión monetarista los precios son exógenos y la creación de dinero es endógena es decir la creación de dinero es la actividad económica pero hay que tener mucho cuidado con esta herramienta que puede ser utilizada después podemos ver creo que no me ha dado tiempo en casos específicos donde puede ser utilizada si utiliza un paradigma más crítico de las estructuras económicas porque lo común de ambos enfoques es que no van a la raíz del problema sino que se presentan como teoría económica y por lo general los economistas van a hacer corridas económicas van a hacer análisis y hay que hacer otro paso pero el trasfondo que tiene para poder interpretar los resultados es básicamente la teoría de los clásicos por ejemplo y eso lo comentaba o se lo señalaba en estos días a Brasil Río por ejemplo el causante de la inflación pueden ser los precios o los los marques de utilidad en la medida de que no hay competencia perfecta por lo tanto iguala al factor entre comillas es un término que hay que cuestionarnos al factor trabajo con el factor capital independientemente del poder económico es decir están con monopolios con el lado del factor capital como monopolio del factor trabajo o sea el sindicato es considerado monopolio también entorpece el funcionamiento del mercado pero esto suponiendo la matriz neográfica que no más a tiempo de explicarlo que está basado también en la plena capacidad utilizada y el funcionamiento de los mercados perfectos y está basado en una afirmación que la participación de estos factores productivos depende de su aporte en la producción y por lo tanto este último factor que no mencioné es que tiene que ver con la productividad que aparece como negativo o sea cuando ustedes escuchan a través de cámara o cualquier no si hay un aumento de salario debe estar en función del incremento de la productividad entonces esto es una armazón teórica que no me hagan tiempo porque me están diciendo que quedan cinco minutos de ver qué es lo que está detrás de esto y lo que está detrás de esto es lo que fue el pensamiento neoplasico por eso un único comentario que no voy a hacer por lo momento sobre esta ecuación para después desaparecerla rápidamente es que aquí se supone que los trabajadores y los capitalistas son factores productivos y por eso eliminan la lucha de clases y eliminan la teoría del valor el enfoque estructuralista de educación en el enfoque estructuralista de educación podemos hablar del estructuralismo y de los autores estructuralistas pero de varios pero aquí vamos a concentrarnos vamos a hacer referencia a a Noyola a Noyola a Sumter y también de alguna forma a Héctor Malabre que reconocer que el trabajo de eléctrica de la inflación estuvo en línea con el trabajo de Noyola en el 56 Noyola señala y sale al paso estoy hablando del 58 perdón 58 porque es la fecha viene la revolución cubana de hecho con un personaje bien interesante un economista brillante que pasa por el Fondo Monetario Internacional uno de los trabajos que tuvo y termina la CEPAL con ser soportado y preemis y después cuando termina su gestión en la CEPAL se queda en Cuba la revolución cubana lamentablemente murió en uno de los viajes de la misionera del Estado cubano pero ese y eso es que llamaba la atención para contar los últimos minutos que me quedan es que hay que tratar de escarbar en estos autores ustedes me dirán ¿será marxista o no será marxista? el problema es que si partimos del marxismo tenemos que repasar o si partimos del análisis marxista debemos contextualizarlo desde nuestra perspectiva desde nuestra visión y de nuestra realidad latinoamericana por supuesto hay un conocimiento universal pero una de las partes de esa realidad fue el pensamiento latinoamericano y eso es importante entonces hay que volver a repasar con las instancias históricas con los cambios que se han dado en el mundo hay que repasar a estos autores así como marx leyó a ricardo ¿no? de smith nosotros tenemos que leer a los pensadores latinoamericanos a lo mejor es una interpretación profesor Rodolfo alcalde es una interpretación muy mecánica pero tenemos analizarlo para criticarlo entonces no yo la sabe la inflación es un fenómeno monetario es el resultado del equilibrio de cadácter real que se manifiestan en forma de aumento de nivel de edad de precios este carácter real del proceso inflacionario es mucho más perceptible en los países desarrollados que en los industriales no yo la y la visión estructuralista de la inflación parte de la estructura económica y esa estructura económica o la la estructura de la sociedad de la norteamericana y esto no se limita solamente a propósito de la exposición del ministro de la legislación esta mañana no se limita la parte económica sino que pasa por la parte por varios elementos que tienen que ver con la cultura por ejemplo con la geografía Zunkel habla de lo biofísico por ejemplo y habla estamos hablando de los 60 de una obra que se laboró en los 60 y dentro de esa dentro de esa particularidad de la economía latinoamericana y la estructura latinoamericana está la heterogeneidad estructural pero es un concepto muy importante dentro del estructuralismo la diferencia de productividad entre los sectores el carácter del sector externo el dominio del sector externo cuál es la característica del sector externo la estructura de la población la estructura de la población de los trabajadores del sector laboral pero también además de considerar esos elementos estructurales no llora considera la confrontación entre los actores que participan en el derecho productivo y si está un doctor muy importante de esa época va a ser referencia y esto tiene que ver también con otro toro que después va a escribir al comienzo de los 80 que es desplaz y arena sobre el poder y la estructura del poder en los resultados económicos y la sociedad entonces por eso llega el enfrenmo y decir la inflación no es solo sino un aspecto particular del fenómeno mucho más grande en la lucha de clases bueno para ya terminando hay que tratar este enfoque de Loyola que lo retomó Zucker posteriormente Aníbal Pinto también es otro doctor del estructuralismo latinoamericano también lo trata y como decía anteriormente el trabajo de Mara de la inflación la inflación tratando de poner o presentar una una propuesta metodológica para interpretar el problema o las causas de la inflación entonces tratando de organizar el conocimiento acabo de decir y esto lo hizo sobre la base de análisis de dos casos solamente después que escribió la obra cuatro años después no dio la fallección le dio tiempo de ver el caso chileno y el caso mexicano y yo le voy a le voy a sugerir con todo respeto por supuesto que se lea como él interpretó el caso chileno no el caso chileno del golpe de 1980 no del 34 al 40 y tanto a la posguerra y se van a encontrar y se van a sentir que tiene mucha similitud aplicando esta metodología con las instancias de vida por supuesto con el caso venezolano entonces él clasifica dos tipos de presiones o dos tipos de causas o de fuentes de inflación primero las presiones generadoras o básicas y después los mecanismos de programación las presiones generadoras o básicas o estructurales tienen que ver con lo que ya mencioné anteriormente la 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 lo desequilibrio lo que ellos le llaman los estructuralistas llaman los desequilibrios estructurales por ejemplo la alta productividad del sector exportador en ese caso del cobre chileno en el caso del cobre chileno versus la agricultura en el caso de nosotros la alta productividad del sector petrolero versus otros sectores esa diferencia hay que tomar en cuenta a la hora del análisis a la hora de sacar conclusiones y esto se refleja en que en el estudio de las restricciones o las situaciones del sector externo donde en momentos de crisis caen las exportaciones y esas exportaciones venían resolviendo a través de la divisa los problemas las necesidades de una población creciente pero a su vez tienen un sector agrícola que es incapaz de suministrar los alimentos para esa población entonces hay menos divisas y hay una necesidad de importación pero además uno y yo le plantea un concepto muy importante o una visión muy importante él dice además en aquellas sociedades que están en proceso de transición van a tener que importar o sea este estrangulamiento externo se va a dar o va a haber una tendencia de estrangulamiento externo o sea algo como congénito de estas estructuras económicas porque precisamente las importaciones van a crecer no solamente por el ator de consumo importado sino van a crecer porque si necesitan industrializar por ejemplo si es el caso van a tener que importar más equipo para sustituir importaciones hay que importar más no me da tiempo de seguir explicando los elementos de esta presión generadora no básica pero quiero resaltar que aquí no hay gran influencia en la visión institucionalista en la economía institucional entonces se consideran presiones subpolíticas institucionales además hablando de para estarse o traerlo hacia el máximo habla de presiones superestructurales esto tiene que ver entonces con el comportamiento de los sectores de los sectores que punan por defender sus ingresos su proceso en la su posición dentro de la distribución de ingresos porque con los procesos inflacionarios uno pierde en otro bar dependiendo de la posición de poder tiene que ver con el grado de monopolización de la economía tiene que ver con otras situaciones institucionales que es importante repasar y hay otras presiones que le llaman presión a la dinámica del crecimiento para él le llaman presiones coyunturales hay una diferencia que puede ser importante ¿qué significa esto? bueno que los sectores productivos lo que ya lo mencioné los sectores productivos no crecen o no se desarrollan con el mismo dinamismo y a la paga tenemos un sector minero exportador o agrícola exportador que da la insensión internacional con el mercado la economía perdón la insensión internacional en la economía mundial que son más dinámicos donde se concentran los mejores procesos productivos los avances tecnológicos más importantes hay una mejor organización del trabajo y hay otros sectores donde hay atrasos eso fue lo que plantearon los estructuralistas en ese tiempo habría que ver si esto está vigente por supuesto tanto la y hay algo importante que hay que resaltar tanto la visión estructuralista digamos separista de muchos separistas o dependientista de sexo contado como la visión marxista de la dependencia uno de los elementos y los aportes importantes para el análisis de cualquier fenómeno económico es un caso específico como el nuestro cualquier economía norteamericana en perspectiva en relación a la iniciación o la articulación por la economía mundial los factores generadores o perdón los factores generadores entonces tienen que ver con esas presiones básicas o estructurales o institucionales o de la dinámica económica además de eso hay mecanismos de propagación ¿cuáles son esos mecanismos de propagación? esos mecanismos de propagación se ubican en el ámbito monetario y fiscal principalmente es decir que lo que los monetaristas consideran como causa esta visión del esquema de Loyola y otros parte o las consideran la única como factores propagadores es decir puede ocurrir o puede darse la inflación y esta inflación su raíz principal su causa última son los factores estructurales y puede darse por un momento por ejemplo caen los precios o cae el sector externo hay menos de lo mismo en el sector externo por ejemplo en uno de los casos uno de los casos pero a pesar de que se recupere la inflación persiste la inflación persiste porque hay factores de propagación factores que perpetúan esa esa inflación y aquí Loyola se adelanta o este esquema se adelanta lo que va a ser después la inflación inercial no solamente la inflación inercial sino la inflación por pugna distributiva o sea hay una inflación por pugna distributiva esta inflación por pugna distributiva tiene que ver con lo que dije anteriormente entre los actores los principales protagonistas de la distribución del ingreso pugna por mantener su posición en esa torta en esa distribución y esto genera una situación es una explicación de esa inflación inercial eso genera una situación de perpetuar la inflación dado el impacto inicial pero esto puede tener hay que tener mucho cuidado con este enfoque porque por lo general entonces a quien le echan la culpa es al sector laboral y resulta ser que en el pensamiento latinoamericano hay toda una un análisis de sobre todo en el caso de los doctores vacíeros de la inflación inercial o sea hay un proceso inercial que significa esto que el proceso inicial adquiere autonomía por respecto a los factores estructurales y en este sentido podemos destacar dentro de esta explicación los procesos de utilización o sea se da un proceso de utilización porque cada uno de los de estos actores de poder empiezan a ajustar los precios de su mercancía o de los contratos de los alquileres por ejemplo basado en la inflación pasada o en la inflación futura entonces estos factores aunque no son la causa fundamental de la inflación la entroniza y la hace permanente y persistente eso es lo que es importante de este análisis hay hay digamos todo un reto por continuar con esta investigación aplicarla por ejemplo en nuestro caso nuestro caso donde efectivamente el factor estructural es importante es condicionante y dentro de ese factor estructural el tipo de cambio juega un papel fundamental y el tipo de cambio como un elemento después una distributiva también porque en nuestro caso se hace un análisis de las características estructurales de la economía venezolana y se hace un análisis de la acumulación capitalista venezolana entonces tenemos una economía petrolera dependiente donde la renta tiene un elemento o la disputa por la renta es un factor importante entonces el margaje o el tipo de cambio se convierte en un espacio de confrontación o de pugna y eso puede generar no solamente puede realimentar los factores estructurales sino que también genera procesos inerciales de inflación no me puede atender más ya me están diciendo que me que culmine pero el digamos la lección fundamental de esta de todo este legado es que primero hay que conocer este legado este legado es muy desconocido me quedé corto hay varias varios doctores que siguen completando este trabajo hay trabajos recientes en argentina por ejemplo en otros países latinoamericanos utilizando esta matriz pero no es la matriz es predominante no es la visión predominante no es el enfoque evidentemente como ya dije anteriormente no podemos aducir que este es un enfoque marxista estrictamente pero si la la visión de análisis marxista de la sociedad la visión del análisis de los procesos de acumulación específicos en cada una de nuestras realidades pueden ayudar efectivamente a comprender los fenómenos y sobre todo por lo que dije anteriormente los fenómenos y los problemas necesitan una cura y esta cura depende de un diagnóstico y el diagnóstico depende de las concepciones entonces es importante tener claro las raíces o la fuente de estas concepciones bueno muchas gracias bueno gracias el turno al compañero Quilla quería bueno resaltar unas ideas planteadas por José Pedro y brevemente mientras se terminé de instalar José Gregorio habló sobre el pensamiento monetarista y como el pensamiento monetarista se ha construido en la base del pensamiento neoliberal como esa base neoliberal y monetarista ha incluso permeado la reflexión en sectores críticos incluso de la izquierda además hizo un enfrentamiento sobre las consecuencias políticas que no es un problema exclusivamente teórico que estamos hablando sino que es un problema fundamentalmente político y que el pensamiento monetarista y el neoliberalismo tiene clave un seco de clase aunque se intente circular entonces ha hecho visión finalmente a la tradición latinoamericana que dio la azúcar excepto a la bebada que es el caso venezolano y como desde latinoamérica se intentó plantear o se ha inventado y se ha hecho plantear un pensamiento alternativo o heterodoxo desde los problemas inflacionarios que son propios de la economía latinoamericana que se ha muchas que se ha hecho en el momento lo digo en el momento de la leather que se ha hecho es que no auto